El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. La araña acuática es una de las pocas especies de araña que vive permanentemente bajo el agua. Aunque caza, come, se reproduce dentro del agua, esta araña respira con pulmones, como todas las demás. Para poder vivir bajo el agua, se fabrica una cámara de aire de forma acampanada, impermeable. A base de seda y la sujeta a una planta acuática. ¿Cómo llena la cámara de aire? Esta araña sube a la superficie regularmente para ir a buscar oxígeno en forma de pequeñas burbujas que arrastra hasta allí al engancharlas en el fino pelaje que cubre su cuerpo. De este modo, llena de aire su habitación submarina en donde vive y se reproduce. Tomemos el ejemplo de este pequeño secto. Somos llamados a vivir en un mundo en donde la atmósfera ambiental y moral a menudo es irrespirable. La Biblia nos dice que el mundo está sumergido en el mal. Para sobrevivir en un entorno así, necesitamos subir regularmente a la superficie, subir a la montaña como lo hizo Jesús en compañía de Pedro, Santiago y Juan, a fin de renovar nuestra provisión de aire celestial, sin el cual nos atriciaríamos. Hagamos una burbuja de amor, quedándonos en casa, viviendo a cabalidad el mandamiento del amor en familia, practicando las obras de misericordia con los míos. Que la oración, la lectura de la palabra de Dios en familia, nos permita mantener lleno de aire celestial nuestra vida, nuestro hogar. Si nos falta este oxígeno del cielo, nuestra vida corre el riesgo de debilitarse, de asfixiarse espiritual y corporalmente. Pues miren hermanos, hagamos esa burbuja de amor con nuestra familia, con Dios allí en medio de nosotros. Quédate en casa haciendo esa burbuja de amor. Pues bien, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe.